Les une su pasión por las matemáticas. Son 61 jóvenes, estudiantes de segundo curso de educación secundaria obligatoria, de todas las comunidades españolas, además de Ceuta, Melilla y Andorra. Se han dado cita en la Universitat Politècnica de València, para participar en la 29ª edición de la Fase Nacional de la Olimpiada Matemática, organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Son divertidas y para mí fáciles y, sí, felices. Aprendes cosas muy interesantes y útiles. Son divertidas, útiles para muchas cosas y, no sé, son fáciles y, sí, está muy guay. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València ha acogido la presentación y primeras actividades de la Fase Nacional de la Olimpiada Matemática. Es un lujo tener aquí a los estudiantes de toda España en la Olimpiada Nacional y decirles que en esta universidad, uno de los departamentos más grandes es el de matemáticas. Tenemos dos institutos muy buenos en matemáticas. Estamos entre las 100 mejores instituciones del mundo en matemáticas. Y es porque dicen, bueno, ¿no tenéis facultad de matemáticas? Es que está presente en todo, ¿no? Es decir, la matemática es como ese lenguaje de la ciencia, lo tiene que expresar todo. Y aquí, pues, todo es ciencia y tecnología, arte, donde también está la matemática muy impresa, y dirección de empresas. Luego, somos una universidad especializada donde las matemáticas lo impregnan todo. La Olimpiada consta de tres fases, provincial, regional y nacional. En esta última etapa, las actividades se dividen en pruebas individuales y por equipos. La competición es igual, que es resolver una serie de problemas del nivel de segundo de secundaria. Es resolución de problemas, no ejercicio, es resolución de problemas. Luego, en Jatiba, por ejemplo, lo que habrá por equipos, por eso decía, en la cooperación va a haber una ruta matemática, un paseo matemático, una gincana, con una serie de problemas a resolver sobre el territorio. Y luego, por la tarde, en Ontiñén, haremos lo que tradicionalmente se hace, que es una prueba de velocidad por equipos, que consiste en que los niños ubicados por equipos de diferentes comunidades, tienen que resolver una serie de problemas, cada problema en cinco minutos, una prueba de velocidad. Pero no todos son problemas matemáticos, porque el programa también incluye actividades lúdicas y culturales. La Federación siempre ha tenido eso en su filosofía, el primar la cooperación frente a la competición pura. Entonces, esta fase nacional de las matemáticas consiste en que los alumnos que han llegado, porque han sido seleccionados por sus respectivas sociedades autonómicas, tengan cuatro días de contacto con otros alumnos del resto del Estado, que se lo pasen bien, que tengan una experiencia que no van a tener y que, mientras tanto, hagan algo de matemática. Los ganadores de la fase nacional de la Olimpiada Matemática 2018 se conocerán el próximo lunes, 25 de junio.